Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. Han detenido a un policía municipal por haberle disparado a un bus. Vamos con ustedes, Zully, con mayores detalles. Adelante. Este es un informe especial. Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros. A todos los televidentes de Hable como habla Televisión Digital. Mire, estamos ubicados exactamente en el Boulevard del Norte, en la parada conocida como Viveros. Aquí se ha dado un altercado y esta unidad de transporte que usted está viendo ahí, de la Ruta 7, pues tiene un disparo. Y al parecer, quien lo ha dado ha sido un policía municipal. Ellos están colocados en este sector porque aquí es donde transita la gente que va para el hospital Mario Catarino Rivas y también para la universidad. Vamos a escuchar el testimonio del policía municipal. El muchacho que anda en el autobús, pues me dijo que quería hablar, que tenía ganas de hablar, de decir varias cosas, pero se me fue. Vamos a escuchar entonces al policía municipal. Usted me dice que fue que le tiró el bus encima y que lo hizo en defensa propia. Vamos a escucharlo. Así que estamos aquí trabajando aquí en la arpejería, pasando a todas las personas, el peatón, pues. Ahí pones a la cebra. Siempre paramos los vehículos para que los ciudadanos puedan cruzarlos porque no vaya a haber un accidente porque ya hubo uno. Así que me di cuenta yo. Entonces viene el estacionado delante en lo que es la salida de la bahía. Yo le dije que moviera el vehículo, que me dejara libre la bahía porque había muchos puces que están saliendo. Entonces él viene y cerró el vibrio. Y ahí cuando yo le voy a tocar el vibrio, lo abre. Entonces me insultó, me dijo unas palabras. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo él? No puedo, no puedo. Me insultó, pues lo denigró. Exacto, me insultó. No puedo decir más las palabras porque respeto mi uniforme y yo nunca lo he hecho. Porque estamos para insultos, pues yo no soy de las personas de andar insultando a la gente. Entonces viene él, me tiró rapidito allá en la bahía. Cuando él viene de regreso yo le digo que baje el vibrio, que me bajen las personas porque voy a comenzar rapidito. Y él viene bajo las personas, le puse un cono adelante, se lleva el cono primero y me va llevando a mí. ¿Le echó el bus encima? Sí, me echó el bus encima. ¿Cuál es más peligroso? El arma que ando yo o es rapidito. Entonces, ¿usted cuando mira que el bus viene sobre usted? Cuando yo miro que él no lo puedo detenerme, le tiró rapidito y yo tengo que defenderme. ¿Usted sacó el arma y hacia dónde disparó? A la llanta de adelante. ¿Disparó a la llanta? Es decir, no disparó hacia la humanidad. No, a la llanta, ahí está punchado el bus. Ahí está punchado. ¿Vino la policía y ahora lo tienen detenido? Sí, no, solo para una investigación nomás. Detenido, no, solo para una investigación. Usted me dice que esto fue por defensa propia. Defensa propia, sí, exacto. Bueno, aquí está Manzano, ¿su nombre? Rafael Leonardo Manzano Gómez. Aquí está Rafael Leonardo Manzano Gómez. Mira, aquí está detenido el policía municipal y efectivamente, solo vamos a mover un poquito por acá para poder ver, ¿verdad? Si está el conductor de esta unidad. Voy a mover por aquí a ver si está el conductor. Aquí se ven los casquillos, me dicen, ¿ve? Ahí se ve el casquillo donde, pues, disparó el... Bueno, pero fueron varios disparos. ¿Cuántos disparos hizo, amigo? ¿Cuántos fueron? Tres disparos. Tres disparos hizo. Tres disparos y uno de ellos le dio en la llanta y es por eso que efectivamente se pueden ver que está, pues, punchada la llanta de este vehículo. El conductor, pues, primero dijo que no quería salir, luego que sí quería salir, pero se ha metido aquí a uno de los locales que está en este sector. Y efectivamente, mire la cantidad de vehículos que aquí transita y el trabajo que ellos hacen, pues, es precisamente darle paso a todo el transeúnte de este sector. Y lo que alega el policía municipal, pues, es que le tiró el bus, le tiró el bus y por eso hizo los disparos, pero no contra la humanidad, sino exactamente para poder defenderse y hacer que el conductor del bus se frenara. Bueno, ya en estos momentos vamos a regresar con las imágenes del Toro Mengíbar hasta los estudios, cuando ya, efectivamente, don Eduardo, llega la caravana. Retornamos, estudios. Bueno, cuando se refiere, dije que está bueno eso de Zully y Cali, es como cuando llega en Manara, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, después de ella. Sí. Esa Zully es cosa seria, es inteligente esa chiquitina. Dice, después de la caravana, despedimos porque ya vive en la caravana. Esa Zully es cosa seria. Gracias, Zully. Ya me hizo gozar sin el ánimo de molestar a nadie, pero hay que vivir el día como que si fuera el último.